¡Muchas gracias a todos ustedes! Como bien se dijo, yo tuve el gusto de ser invitado a hacer la selección y el prólogo del volumen sexto de estos cuadernos de la cátedra, estos hermosos cuadernos. Y voy a leerles un fragmento del prólogo, pero entiendo que la doctora Coral Aguirre va a hacer una valoración general de la colección. Entonces, si gustas, comenzar. Bien, yo voy a comenzar exactamente como comencé cuando tuve también el placer y el honor de presentar los primeros cinco volúmenes. Con las mismas palabras, cinco volúmenes coordinados por Carlos Fuentes y publicados en amorosa colección por el gobierno de Nuevo León, el Tecnológico de Monterrey, la Fundación para las Letras Mexicanas, la Cátedra Alfonso Reyes y el Fondo de Cultura Económica inauguran el privilegio de realizar un viaje de exploración por la obra de Alfonso Reyes, acucioso y feliz. Ahora, el convite es mayor, puesto que esos primeros cinco volúmenes se agregan los que nos toca presentar hoy. Se trata del volumen seis, Literatura Española, con prólogo del maestro Vicente Quirarte aquí presente, y el volumen siete, con prólogo de Bernardo Sepúlveda Amor. Y voy a dar lugar a ciertas confesiones. Confieso que al leer los títulos sentí una suerte, no de rechazo, pero sí de preocupación. Los primeros cinco habían sido tan felices, serían renovados por esta nueva entrega cuya propuesta se manifestaba más particularizada y por lo tanto para el lector común demasiado específica. Con esta preocupación comencé a leer, pero antes tengo que hacer otra confesión. Debo confesar otra cosa que puede escandalizar las buenas conciencias de los especialistas en literatura española que en México son tantos y tan buenos, comenzando por el mismísimo Alfonso Reyes. Yo vengo de un país que ha renegado de España. Nuestras miradas siempre se han dirigido a Francia, a Inglaterra, Faymar, Viena, Nueva York o lo que fuere en la cuestión cultural y más específicamente literaria. Como lo muestra muy bien Victoria Ocampo con su propia vida, antes que aprender a pensar en español, muchos de nosotros lo hicimos en francés o como en el caso de Borges en inglés. La literatura española nunca ha sido santo de nuestra devoción para decirlo lisa y llanamente. Recuerdo que Gabriela Mistral, gran amiga de Reyes, se enojaba mucho por esta condición argentina de menosprecio a su propia lengua y herencia. Por mi parte, no estoy exenta de tales reproches que oficiaran algunas veces juntos la Mistral y Reyes, de modo que valga toda esta larga introducción para agregar a mi inquietud primera las propias preferencias. Literatura española. Y cómo iba yo a viajar por un libro que en el fondo me interesaba bien poco. El prólogo debiera haberme llenado de esperanzas, pero escéptica como soy, me dije que el maestro Quirarte pudiera haber exagerado. Aquí quiero hacer una pequeña acotación. Parte de lo que voy a hablar sobre el deslumbramiento, sobre este tomo sexto, lo debemos lisa y llanamente al maestro Quirarte. Sencillamente porque fue él quien ha escogido, tengo entendido, estos textos que de alguna manera me provocaron tanta conmoción en mi forma tan cuadrada de ver la literatura española desde mi argentinidad. Entonces, debo agradecer profundamente lo que voy a leer, mis descubrimientos que leeré a continuación, tienen mucha relación, pues, con la selección que hizo el maestro Quirarte de los textos de literatura española. Lo leí con mucha atención porque justamente lo que he tratado de editar de Reyes ha sido su producción en relación a la literatura española, que es bastante, pero a la que es solo bordeado, digamos, diplomáticamente. En este punto, tengo que hacer una nueva digresión. Conozco la literatura española, soy teatrista, he trabajado a Calderón y a López, amo la poesía, he discurrido por Góngora y Quevedo, San Juan de la Cruz, mis estudios literarios y luego mis clases me han obligado a recorrer este universo en todos los sentidos. Sin embargo, nunca había morado en mí el amor por ellos. Quiero decir que me produjo de inmediato, esto que me produjo de inmediato la lectura de Alfonso Reyes en sus inigualables y extraordinarios retratos de López, Quevedo, San Juan de la Cruz, Gracián, el archipreste y ni decir de López, al que según él mismo ama mucho menos que a Góngora y, no obstante, nos lo presenta de un modo tan vívido que uno cae rendido a sus pies. La prosa reyista, los procedimientos retóricos, el acopio de imágenes, la manera que haya en presentarnos al poeta y su poesía son incomparables. Cada sección destinada a cada uno de ellos es un viaje pródigo y singular. Si uno se enamora de López, luego le pasa lo mismo con Góngora, antes le pasó con el archipreste, y más aún, reconoce los vínculos de uno a otro, se divierte y vivía ante sus debates y sus confrontaciones. Si Quevedo suena a manierista o Gracián, la austera y sombría presencia de los unos se opone a la locura barroca de los otros. Todo es luz y sombras, chispazos y fuegos que vierte reyes con prodigalidad para acercarnos a sus amados. Y lo hace de un modo tan luminoso, tan orgánico, que a uno no le queda más remedio que aceptar los colores y las luces con un regocijo que, al menos en mi caso, a mucho había perdido. Y resulta tan sorprendente que a uno se le quedan grabados para siempre sus aciertos, que no acertos. Recuerdo al azar cuando en el análisis del archipreste de Ita y su libro del buen amor lanza algo así como «El yo hoy es sagrado», entonces más bien era cósmico. O bien dejándose llevar por la ocurrencia, dice Reyes, si el personaje no hubiera perdido su mula, ahora lo recordaríamos como el jamelgo de Don Quijote o el burro de Sancho Panza. O este otro, refiriéndose a San Juan de la Cruz, los sacrificios de palabras más artísticamente labrados que posee acaso nuestra lengua y pone ejemplo altísimo, amada en el amado transfigurada, o transformada, perdón. Y luego esa capacidad suya para relacionar épocas, hombres, acciones, alope con el crítico francés Saint-Boeuvre, o por el contrario las antípodas entre él y Flaubert. Y la plasticidad con que nos conmueve, porque lo que Don Alfonso señala, de inmediato lo vemos delante de nuestros ojos. Quevedo puede figurar en los lienzos de Velázquez. Y en medio del arrobamiento por sus inscripciones a propósito de la literatura española y sus protagonistas, uno se encuentra de pronto frente a la contundencia de una proposición que vulnera el alma. Se ha venido desestimando la profesión general de hombre, dice Reyes. Entonces es necesario detenerse para volver a leer. Se ha venido desestimando la profesión general de hombre, que sin duda tenían estos con los que ensaya. Dejo para concluir el comentario de este volumen, del sexto, sus inscripciones a propósito de nuestro idioma y su amorosa labor pedagógica con que se cierra ejercicios de historia literaria española. En ambas secciones el autor se solaza, en una ofreciendo una especie de itinerario de la conformación de nuestra lengua, sus atajos, sus andares mayores, sus resonancias y no puedo menos que llegada a este punto recordar la nostalgia de Voltaire cuando exclama las montañas, las praderas, los bosques, la selva. ¿En qué lengua, con qué sonidos, dice Voltaire, con cuáles letras se puede llegar a estas armonías y sonoridades? En cuanto a los ejercicios que cierran el volumen, el plan que Reyes ofrece al estudiante lleva toda la devoción de la que es capaz para poder soñar con nuestras propias incursiones, para que, enamorados, seamos capaces de la exploración que requiere nuestro acervo literario. El viaje a través de este volumen resulta espléndido. Y vuelvo a agradecer al maestro Tirarte la selección magnífica de los mismos. Paso ahora a comentar el segundo volumen, Las relaciones internacionales. Allí estoy en mi salsa. Primero quisiera decir que el prólogo realizado por Sepúlveda Amor es una guía inapreciable. En ese prólogo tenemos la cartografía diplomática de Reyes, lo cual a la hora de la lectura de los trabajos que acompañan su tarea se vuelve indispensable. Por Sepúlveda sabemos así el paso de Reyes, de segundo secretario en la Embajada de París hasta la caída de Huerta. Luego Carranza lo dejará librado a sus propias fuerzas en Europa y será solo en 1920 cuando retome su rol diplomático en la Embajada de Madrid, donde se vuelve muy pronto primer secretario con el gobierno de Obregón. Asimismo, es nombrado responsable de negocios de la Embajada y ministro plenipotenciario en Misión Especial y Confidencias en 1924. En septiembre de 1925 presenta sus cartas diplomáticas en París bajo el gobierno de Calles y esboza ya el Instituto de Cultura Mexicana que se concretará finalmente como la Casa de México en París. En 1927 es llamado a inaugurar y responsabilizarse de la primera embajada mexicana en Argentina, antes había sido siempre una alegación. Luego de tres años en Buenos Aires, es convocado para hacer lo mismo en Brasil, donde permanece varios años hasta recibir el nuevo llamado para proseguir su tarea diplomática en Argentina durante los años de 1937 y 1938. Finalmente es aquí donde concluye su labor diplomática y regresa a México. Cabe destacar que durante su estadía en el Cono Sur participó en la Ley Elaboración del Código de Paz, quizá uno de los documentos más importantes de la década de los 30 y que fue esbozado en 1933 en Montevideo en la Séptima Conferencia Internacional Americana convocada a raíz de los problemas sociales, económicos y políticos del Nuevo Mundo. En esta ocasión y gracias a México y a pesar de la confrontación que sostuviera con Argentina, se logra sancionar la no intervención de los estados en los asuntos internos de otro. Y el Código Paz ya abunda en lo que importaba más, no a la agresión por la fuerza de las armas, cualquiera fueran las razones políticas. Es en esa ocasión asimismo donde Reyes hace un discurso entrañable a propósito de la guerra que están sosteniendo Bolivia y Paraguay, así como la misma conferencia impulsada por la legación de México logra detenerla, dicha guerra, en los días de su realización. En 1936, en la Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz convocada en Buenos Aires y a expresa acentuación de Alfonso Reyes en un documento de su autoría, se proponen medidas para promover el fomento de las relaciones intelectuales y culturales más estrechas entre las repúblicas americanas. Y se agrega otro documento sobre Hispanoamérica para la consolidación de la paz. Aquí el Código de Paz mexicano ya está totalmente sancionado, ya está totalmente terminado. La delegación mexicana, bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas, alerta sobre la inclinación profachista de ciertas políticas de las cuales México se aleja ostensiblemente. Somos surgidores de voluntades consagrados a solturar roturas, amortiguar sobresaltos y crear continuidad, proclama Alfonso Reyes. Pero hay más. Y lúcidamente reconoce que no se le perdona estar apartado de las vendetas del odio. Y en otro orden llega al enojo y dice, fíjense qué profético, nos va a pasar como a Cuba, mientras no derramemos por todo el mundo nuestros intereses, más dependeremos de uno solo. Recorrer las páginas de la reflexión regista sobre el servicio diplomático en otro capítulo resulta también revelador. Es una verdadera radiografía del diplomático. Se descubre entonces que hay dos maneras de ejercer la diplomacia. Por un lado el diplomático transitorio, esto es que ha sido alejado por motivos políticos y puesto al servicio, y los otros que son de carrera. Del mismo modo advierte sobre los que realizan la tarea desde el mismo Ministerio del Exterior y los que viajan a las diversas embajadas. Su aliento no descansa, propone reunir ambas fuerzas, que cada grupo conozca las dificultades del otro. Y al mismo tiempo, tomando un verso del Martín Fierro, señala que vaca que cambia de querencia se atrasa en la aparición. De modo que propone un presupuesto para que los mexicanos en embajadas puedan periódicamente regresar para así palpar día a día la realidad de su país. Para finalizar, quisiera poner de relieve todo lo que me ha asombrado, no solo la perspicacia política de Reyes, sino hasta una cierta condición de profeta que no hubiéramos previsto. Antes hay que subrayar lo que significa la guerra civil española. Nos encontramos en 1936, ya lo dije, es una de sus últimas gestiones diplomáticas panamericanas, digamos, y nadie de espíritu democrático como don Alfonso ignora que se trata de la lucha del viejo orden contra el nuevo y que la derrota de la República sería el ascenso irremediable, lo dice Reyes, del fachismo en Europa, pero también sus tentáculos alcanzando nuestra América. Esto también es un señalamiento de Reyes, lo que voy a leer a continuación. Luego de la gran guerra en 1918, los vencedores se inclinan por una izquierda benévola, pacifista y sobre todo democrática, y los vencidos se agrupan, se reagrupan, dice Reyes, en Alemania, Japón e Italia, mientras Estados Unidos gira su mirada hacia una América que quiere homogénea y a su servicio. Reyes anuncia la amenaza de una conflagración mundial y de dos órdenes que se van a enfrentar definitivamente, dice, la izquierda y la derecha fascistoide. Además, denuncia, a partir de la revolución industrial, el ascenso del capitalismo hasta los imperialismos, revelando los monopolios de las mayorías coloniales sobre pueblos y naciones. Acusa al truce germánico del acero, a las industrias de la química imperial de Gran Bretaña, su dominio sobre el mundo y el auge de las armas bélicas como industria y ganancias desmedidas. Una verdadera carrera armamentista subraya. Para ir más lejos, su vista alcanza a vislumbrar la sobrepoblación y la sobreproducción como una antinomia. Zonas donde se desperdician, dice, materias primas y zonas de hambre, desolación y muerte. En Argentina, lo verifica, el exceso de la cosecha de trigo se echa al mar y en Brasil se queman los cafetales. La contrarrevolución acecha, dice, y marca hasta qué punto toda oposición siempre es tachada de comunismo, por ejemplo en Argentina, donde cumple a la sazón sus funciones diplomáticas. Y finalmente, puedo decir que resulta admirable la lucha que hizo México a través de estos grandes hombres de la diplomacia de la talla de reyes en contra de la imperialista doctrina Monroe. hasta qué punto defendió siempre la autonomía territorial y cuán peligroso resultaba para un país con 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos la tan mentada doctrina que permitía la impunidad de fuerzas americanas al interior de los países latinoamericanos. Todo esto y mucho más se aprende y se revela en las minuciosas notas de reyes en su carácter de diplomático y de especialista político. Los grandes países, o para decirlo mejor, los países grandes son los que grandes son sus hombres, los que lo representan en el foro del mundo, aquellos que enarbolan los ideales de justicia y libertad, que no es palabra vana ni vacía, sino que por ella se llevó a cabo la revolución mexicana cuyo centenario estamos festejando por estas fechas. Aún inconclusa o fallida, o como quiera calificarla cada uno de nosotros como mexicanos, es bueno tener este libro al alcance de nuestra mano. No solo nos recuerda de qué estuvieron hechos los ideales para concretar un país grande y justo, de un Alfonso Reyes y tantos hombres y mujeres más, sino que asimismo es una clara lección y una asignatura pendiente para las generaciones actuales. Bienvenidos, pues, a estos dos volúmenes que arrancan luces desde el pasado para que podamos hacernos responsables en el presente y soñar mejor con lo que desde entonces nos alienta para el futuro. Gracias. Muchas gracias a Coral Aguirre. Yo, como les decía, voy a dar lectura a parte del prólogo, pero no quiero dejar de expresar mi agradecimiento a Dora y a Laura por haberme hecho sentir desde un principio en casa al invitarme a hacer este prólogo y al maestro Pablo García, que está aquí con nosotros, quien tuvo a su cargo ese delicado trabajo editorial. Tuvo siempre la gentileza de corregir mis errores, de hacerlo con toda su suavidad, su humildad, pero su sabiduría. Y también es justo mencionar al doctor Enríquez Perea, gran reyista, gran conocedor de la obra de Alfonso Reyes y quien también estuvo constantemente cuidando las referencias bibliográficas, la procedencia de los textos. Hace un momento, en la entrevista que tuvimos con Radio UNAM, dijimos que estos libros, bellamente editados, con una generosa interlínea, con un diseño gráfico excelente, son agradecibles tanto por los especialistas en Reyes como aquellos que tienen la fortuna de aproximarse por primera vez a ellos. Así que, bienvenidos, bienvenidos a estos dos nuevos volúmenes, como ya nos dijo Coral. El año 1959, último de su fecunda y generosa existencia, Alfonso Reyes escribió un ensayo titulado Llanamente, Nuestra lengua. En la cima de su autoridad ética y estética, admirado por sus pares y lectores en México y el extranjero, Reyes expone con claridad y cortesía el origen, evolución y estado actual del medio que utilizamos para comunicarnos tanto en la vida cotidiana como en la expresión artística. No obstante que se trata de un texto de divulgación, debido a que es obra del polígrafo y virtuoso que nuestro autor fue en todo momento, en él fulguran, al mismo tiempo, el ingenio y la armonía, la originalidad y el descubrimiento. La literatura mexicana es toda aquella escrita por mexicanos. Dijo varias veces quien, como parte del Ateneo de la Juventud, dedicó sus afanes a desentrañar los principios de nuestra identidad, pero también a comprender su inserción en el mundo, su diálogo con otros ámbitos y sensibilidades. Bajo el sobrio título Cuestiones Estéticas, un Alfonso Reyes, de apenas 22 años de edad, publica en 1911 ese su primer libro, unánime y nunca suficientemente celebrado. El volumen es un manifiesto de temas y obsesiones a los que se mantendrá leal el autor sus años posteriores. Por lo que se refiere a las letras españolas, importa destacar que este libro inicial incluye un texto acerca de la cárcel de amor de Diego de San Pedro y sobre la estética de Góngora, primero de una serie de estudios que con el transcurso de los años dedicaría al poeta que había sufrido el olvido de lectores y críticos durante varios siglos. Igualmente notable resulta que este texto de Reyes haya sido originalmente una conferencia pronunciada en 1910, es decir, 17 años antes de que los poetas de la generación del 27 celebraran el tercer centenario de la muerte de Góngora. Un joven mexicano dedicaba su sensibilidad poética antes que ellos y su pasmosa penetración crítica para explicarse por qué un helenista y orientalista como Pedro de Valencia lo llamaba primer poeta entre los modernos. Los textos citados sobre Diego de San Pedro y Luis de Góngora aparecen en la que el propio Reyes denominará su primera etapa mexicana antes de su salida a Europa en agosto de 1913, es decir, cuando su vida y la de su patria cambian de manera radical. La siguiente década de la existencia del joven pero ya experimentado Reyes estará dedicada a hundir aún más sus raíces en la sensibilidad española, pues en esas tierras vive de 1914 a 1924, desde los comienzos de la guerra europea hasta los comienzos de la dictadura militar. Reyes se descubre y descubre España, pero sin olvidar su esencia mexicana. No es casual que al tiempo que su pluma escribe en Tierra Extranjera otra de sus obras maestras, Visión de Anáhuac, 1917, la dedique a descubrir para sí y los otros a autores y obras españoles en estudios, prólogos y ediciones dedicados a ellos. El mismo año de la obra anterior publica Cartones de Madrid, producto de su encuentro con la ciudad. Una parte suya se lanza a la calle a explorar los hábitos y los cafés, la gente y el habla española. Otra se recluye en el Centro de Estudios Históricos de Madrid, donde se afina el erudito en ciernes que Reyes fue desde sus primeros años. De tal modo, el poeta y el académico desarrollan las armas que complementan y enriquecen ambas formas de traducción del mundo. Al pisar la península ibérica, Reyes no conoció a España. La reconoció porque ya había viajado por ella a través de lecturas. Sus excursiones a Toledo o Roncesvalles se transforman en diálogos con la herencia espiritual, en visiones que el escritor había anticipado en poemas, anales o en la rica historia española. Veces hay en que la balanza se inclina por el poeta deslumbrante y deslumbrado, que a través de una prosa flexible y certera, salpicada de epigramas o de construcciones cercanas al Ramón Gómez de la Serna de las herguerías, pinta ligeras acuarelas o elaborados aguafuertes donde están España y él en coloquio constante y amoroso. Otras en que la emoción cede su sitio a la disciplina filológica y a la demostración científica. En la lectura que hace de la ciudad de Madrid no oculta nuestro escritor la admiración que siente por un antecesor suyo en el descubrimiento y lectura de esa urbe, Ramón de Misoneros Romanos, el curioso parlante. Reyes se da cuenta de que una ciudad se capta a través de los sentidos pero también de los autores que lo han antecedido en la exploración. Entre elogio y defensa del flaner que fue Misoneros Romanos, del callejero profesional que tiene que ser cualquier escritor moderno que se respete, Reyes hace un retrato de sí mismo, al menos del explorador insaciable que era en ese instante de su vida. Góngora fue, para nuestro autor, una devoción y una obsesión. muy joven ayudó a Raimond Fulch de Volk a editar las obras poéticas de don Luis de Góngora a partir del manuscrito Chacón custodiado por la Biblioteca Nacional de Madrid, las cuales aparecieron finalmente en 1921. Si, como antes se dijo, su preocupación por Góngora se había manifestado desde cuestiones estéticas, culmina en 1927 con la publicación de cuestiones góngorinas. Aún más adelante publicaría Polifemos sin lágrimas en un esfuerzo por traer a la claridad al ángel de tinieblas como varios críticos superficiales incapaces de ver en Góngora a quien consideraban la poesía a pesar de las tinieblas clara. José Luis Martínez, amigo y gran estudioso de la obra del escritor Reggio Montano, publicó en 1992 el libro Guía para la Navegación de Alfonso Reyes. Con su habitual disciplina y carácter sistematizador hace una rigurosa anatomía del Reyes ensayista y clasifica su quehacer en este género en diez divisiones. Aplicado a la visión que tuvo de la literatura española, semejante esquema demuestra tan solo en los textos incluidos en este libro que Reyes escribió textos de crítica literaria eminentemente eruditos, otros de corte circunstancial o los nacidos a partir de un suceso que da pie al escritor para meditar en problemas literarios, otros líricos como el dedicado a San Juan de la Cruz y el que consagra a Baltasar Gracián a través del recurso del diálogo. En todos los casos, Reyes quiere enseñar al lector lo que él, a su vez, ha aprendido al estar en grata compañía. Él mismo confesó que sus páginas de las dos series de capítulos de literatura española son ajustadas unas al rigor filológico, otras escritas en el tono de voz que conviene a los públicos generales y algunos tocados de imaginación. Procuré entonces en este volumen no sólo elegir algunas de las páginas más representativas de Reyes dedicadas a la literatura española, sino también aquellas que proporcionaran un espectro lo más amplio posible de sus formas de aproximación. Igualmente, traté de que los textos estén ordenados no conforme a las fechas de publicación, sino de acuerdo con la cronología de obras y autores tratados. Al hacerlo así, mi intención fue formar una breve aunque heterodoxa historia de la literatura española escrita por Alfonso Reyes. En una de las numerosas entrevistas que se le hicieron, Alfonso Reyes confesó Escribo porque vivo. La solidez y sinceridad de casi todas sus páginas provienen de su lealtad a semejante declaración de principios. Las dedicadas a presentar ante nuestros ojos los trabajos y los días de autores que manejaron el español con la misma habilidad y nobleza con que el circampeador blandió su espada están escritas no con erudición vacía sino con la experiencia de quien hizo de su vida una forma de crear, de su escritura una forma de respirar. Por eso sus autores españoles, los que hizo suyos y por lo tanto nuestros, están en sus páginas tan vivos. Muchas gracias. 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 Gracias.